Por segundo año consecutivo, la pista de hielo llegó al centro de San Pedro Tlaquepaque. Entre el famoso Parian con sus mariachis y la presidencia municipal, se instaló esta pista de 10 por 15 metros que recibe desde el pasado 14 de diciembre a un promedio de mil personas diariamente que intentan mantenerse en pie sobre la congelada superficie. Es difícil para patinar, pero los niños sí, vieras que sí agarraron la patinada bien bonita. ¿Usted ya había patinado antes? No, no, con el hielo no, con ruedas sí, pero no, gracias al ayuntamiento que está haciendo estas cosas. La verdad, para entretenimiento. ¿Cuántas veces se cayó? Como tres veces y ya no quise, mejor me salí. Muchísimo miedo, sí, demasiado miedo. ¿Ya había patinado anteriormente? No, jamás, jamás, pero ellos me decían, mamá, llévame, mamá. Y dije, bueno, pues que se metan solos. Pero no me dejaron dejarla solita. Dicen, no, métete conmigo. Y yo, no, no, ya patinando es otro show, güey. Si no, es un, bueno, a mí me da mucho pavor. Oiga, ¿y cómo califica esta experiencia? No, pues 10. 10 porque los niños son, es algo novedoso para los niños y pues ellos están contentos. Sí, muy, muy bien. ¿Cuál es la recomendación que le haría a la gente? Pues que los traigan, la verdad, es una experiencia muy bonita vivirlos con ellos. Entonces, sí, a mí sí me gustó. Hay visitantes de otros estados que aprovecharon para visitar el centro de San Pedro Tlaquepaque y ponerse los patines, eso sí, con mayor experiencia sobre el hielo. Soy de aquí, vecina de Colima. ¿Qué le parece que en Tlaquepaque haya una pista? ¿Sabe qué? Me sorprendió mucho que fuera gratis y que esté tan en buen estado y que haya tanta participación. Está muy bien. Felicidades al gobierno. Oiga, vemos que ustedes de las pocas que patina bien, ¿qué recomendación les dan? Que tengan su balance, solo si se van a caer, que patinen de lado para que no se resbalen, que abran los brazos y si se van a caer, al suelo, no hay más. Personal del Consejo Municipal del Deporte de Tlaquepaque se encuentra al frente de la organización. La entrada es gratuita. Tenemos un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, un pequeño descanso de 3 a 4 y otra vez de 4 a 10 de la noche abrimos. Estamos metiendo de 30 en 30 personas en un lapso de 20 minutos. Se pueden venir las veces que quieran, ya que es totalmente gratuito. No más hay que hacer la fila. Se les entrega su hojita para que después nosotros les prestemos los patines. Aquí solo se tienen que preocupar por divertirse. La pista de hielo llegó al Parián de Tlaquepaque para el deleite en esta temporada decembrina de los pequeños y las pequeñas del municipio. Las imágenes están a cargo de César Cortés. Para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.